Ok, ni cuando teníamos 5 años le hacíamos las cartitas de Navidad a Santa o al Niño Dios a principios de septiembre. Este año y el año pasado lo he hecho, así es que creo que algo anda mal. Hola chicas y chicos, espero que estén teniendo un super día. Mi nombre es Rocío y les doy las gracias enormes por acompañarme en un nuevo video. Y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas, me encantaría tenerte en mis próximos videos. Y en el video de hoy hablaremos de ciertos truquitos que yo creo que también es necesario hablar en un canal de maquillaje. Truquitos para sobrevivir todas estas ventas de Navidad y fin de año que están surgiendo, que apenas estamos en septiembre y aún así ya estamos estresados de todo el maquillaje que está saliendo. Y lejos del verdadero sentido que debe tener la Navidad, que no quiero hablar de religión, pero sí siento que la Navidad tiene un sentido como de amor, de convivir con tu familia, de agradecer por un año más, por los propósitos del año que viene. Cosas no precisamente materiales se ha tornado en algo completamente de mercadotecnia y no solamente en el ámbito del maquillaje, sino prácticamente en cualquier industria. Ya ven por ejemplo Apple que está lanzando su celular, el más vendido, el iPhone a finales, perdón, a principios de septiembre. También la industria de los autos que desde octubre, si no me equivoco, empiezan a sacar los modelos del año que entra. Por ejemplo, en este año vamos a empezar a ver los modelos 2019 a partir de octubre. Entonces es casi lo mismo en cualquier mercado, pero hoy me quiero concentrar en el maquillaje y darles ciertos tips que tal vez les puedan servir si es que quieren llegar sin números rojos a enero. Y yo no soy asesora financiera ni nada de eso, pero si les gustan esos temas les recomiendo un canal que se llama Pequeño Cerdo Capitalista, que nos da tips de cómo invertir, de cómo gastar, cómo ahorrar, todo eso se los dejo en la cajita de información. Y otra cosa que quiero aclarar es que no soy minimalista para nada. Me gusta muchísimo el maquillaje, comprar maquillaje es en lo que más gasto, pero sí quiero ser una consumidora inteligente y ser muy consciente de lo que voy a comprar y lo que voy a comprar que en realidad me va a gustar, que en realidad lo voy a disfrutar y que lo voy a usar. Y entonces vamos con el primer tip que es, aunque parezca muy obvio, no lo necesitas todo. Por ejemplo, hace muy poco estaba hablando con una amiga de la paleta Soltry de Anastasia, que si no la han visto se las dejo por aquí. Hasta donde sé, no tenemos fecha de lanzamiento, pero es la edición para las navidades. De ella les voy a hablar en el video de nuevos lanzamientos, entonces no les voy a decir mi opinión aquí, pero lo que está hablando con ella es que ella me dice, casi no me gusta, pero aún así siento que la tengo que tener porque ya tengo todas las demás de Anastasia. Y cada quien sabe cómo se gasta su dinero. No quisiera que tomaran esto como yo, diciéndoles, ordenándoles lo que tienen que hacer y lo que tienen que comprar y lo que no tienen que comprar. Para nada, son simplemente tips si ustedes tienen como esos problemitas de que quisiera dejar de comprar maquillaje, pero estoy comprando mucho. Bueno, regresando al tema con mi amiga, me estaba diciendo eso, que porque ya tiene todas las demás de Anastasia, necesita también esta, aunque no le guste mucho. Yo creo que no hay ninguna obligación de tener todas las paletas de una misma colección, ni por ejemplo si sale una colección, no sé, la Tutti Frutti de Too Faced que hace poquito salió, que tener toda una cosita de cada uno, no le veo el sentido. Tal vez piensa qué necesitas de esa colección, qué en realidad te gusta, qué en realidad te llama, qué en realidad vas a usar y compra eso. En este caso, en una línea que tienes todas las paletas como de Anastasia, Colourpop, Urban Decay, las Naked de Urban Decay, por ejemplo, no creo que vaya a haber ningún problema si no compras una porque crees que no le vas a dar tanto uso. Así es que no necesitas todo lo que está saliendo al mercado. Y en este punto yo les pensaba mencionar, pues si les entra mucho la tentación, no vean mis videos de nuevos lanzamientos o los que han hecho otras compañeras, o seguir las páginas en Instagram como The Trend Mood, Hot Fire Makeup y demás, que siempre les dejo los links en mis videos de nuevos lanzamientos, donde ellos constantemente nos están poniendo qué va a salir. Pero me puse a pensar, no, creo que está bien verlos, está bien seguir esas páginas, no para la tentación, sino para darnos cuenta que todos los días sale maquillaje nuevo. Yo grabo el video de nuevos lanzamientos, lo grabo los lunes, como les había dicho, y al momento que lo estoy editando, como unas horas después, ya empieza a salir un montón de maquillaje, que digo, ah, me hubiera gustado incluirlo en el video. Y algunos de ustedes me ponen en los comentarios, ¿por qué no hablaste de esto? Pues es que cada minuto está saliendo, entonces es casi imposible estar como al día con todos si me toma un día postear ese video. Siempre estoy un poquito retrasada por lo mismo. Entonces la lección aquí es, por mucho que salga maquillaje que te llame la atención, mañana o la siguiente semana va a seguir saliendo maquillaje que te va a seguir llamando la atención. Entonces esta es la lección que definitivamente, aunque las cosas se vean muy tentadoras, no lo necesitas todo. Y de aquí partimos al segundo punto que es, espera a las reseñas. No le veo el sentido de super apurarse el día que va a lanzar Too Faced o quien sea un producto para estar ahí queriendo ser el primero en la fila en comprarlo. Yo considero que está muy bien ver reseñas de maquillaje. De hecho, así inició todo esto de la comunidad del maquillaje de YouTube. Eso está súper bien porque puedes escuchar las opiniones de varias personas y tú hacer la tuya propia. Y aquí quiero mencionar que es importante ver varias personas haciendo una misma reseña. Por ejemplo, el gran canal que lo recibió gratis o hasta le pudieron haber pagado para dar su reseña como canales muy pequeños, personas que lo compraron con su mismo dinero. Entonces creo que siempre hay que ver reseñas, buscar diferentes tipos de personas que nos den su opinión honesta sobre los productos. Y el siguiente punto es, ¿qué tienes en tu colección y cómo podrías reemplazar ese producto? Y es que a veces se nos olvida todo el maquillaje que tenemos, las paletas de sombras. De hecho, ahorita que recuerdo, me sorprendió muchísimo cuando yo hice mi video de colección de paletas de sombras, que si no lo vieron se los dejo aquí como video sugerido y en la cajita de información. Muchísimas personitas de ustedes me estuvieron diciendo que tenían muchas más paletas que yo, que 45, que 50, que 52, que 60, que 40. Yo tenía 39 en ese momento, ahorita tengo como 40, 41 más o menos. Y tal vez no lo sabemos, pero si nos ponemos a buscar podemos encontrar colores súper similares a los de esa paleta que tanto queremos, por ejemplo. O tal vez acabados muy similares de una base que queremos. No, es que es de alta cobertura, terminado mate, bueno, pero ya tienes tres así. Simplemente hay que pensar lo que ya tenemos, buscar y decir, es que no necesito este producto porque tengo esto, esto y esto que es muy similar. Pero bueno, lo entiendo. Digamos que ya pasaron unos días, que ya vimos las reseñas, que ya pensamos en nuestra colección qué cosas lo podrían sustituir ese producto, pero lo seguimos trayendo aquí y lo queremos y lo queremos y lo queremos y no hay nada que nos lo quite de la cabeza. El siguiente punto que les podría recomendar en este caso es hacer una lista de deseos. Por ejemplo, yo tengo una, no sé cómo se llama, creo que se llaman colecciones en Instagram y esta es mi lista de deseos donde voy poniendo los productos que más quiero comprar, que ya casi me decidí a comprarlos y los pongo en esta carpetita, que es como una colección que les digo y ahí lo entro a ver constantemente para saber que en realidad sí lo quiero seguir comprando. Y no precisamente tiene que ser en Instagram, también pueden guardar las fotos en su celular, que era algo que yo hacía antes, o también tenerlo en una nota, en una libreta. Lo importante es tener en mente qué productos queremos comprar y díganme si les gustaría ver un video de mi lista de deseos, creo que sería muy divertido grabarlo. Pero volviendo al punto, siento que una lista de deseos nos podría ayudar muchísimo cuando vemos nuevo maquillaje que nos empiece a emocionar, podemos compararlo con nuestra lista de deseos para que no se haga una lista eterna y enorme. Que eso me lleva al siguiente punto que es hacer un presupuesto. Los presupuestos son de lo más útil cuando queremos planear nuestras finanzas. Por mucho que querramos comprar todo lo de nuestra lista de deseos en un solo mes o en una sola quincena, a veces no se puede. Entonces por eso es importante hacer presupuestos. Ya que tenemos cubiertos nuestros gastos fijos, como esos de que si no los haces no comes o no tienes electricidad o no puedes ir al trabajo o a la escuela, una vez que tenemos eso, calcular cuál es el colchoncito que tenemos libre para invertir en maquillaje. No sé, pueden ser $50 dólares al mes, $30 dólares, $20 dólares. Eso varía de cada bolsillo y así nos damos una idea de qué tanto vamos a poder comprar en ese tiempo o tal vez si nada más tienes $10 dólares libres o $20 dólares libres. Calcular cuánto tiempo te llevará el comprar ese producto. Y aquí viene el siguiente punto que es priorizar tanto de tu lista de deseos, qué son esos productos que más necesitas, que más estás utilizando. No sé, puede que ya necesites un corrector. Entonces eso es lo que debería de estar al principio de tu lista en las cosas a comprar. Y otra cosa muy buena de esta época es que tenemos muchas oportunidades de adquirir paquetes, sets, tamaños minis, como cositas más económicas porque aunque sí son más chiquitas, puede que tengamos mucho, probar mucho producto, tal vez abastecernos para todo el año. Entonces pensar bien si nos conviene más una paletota de sombras que ya tienes 40 paletas o no sé, 10 y una paletota en vez de un kit que no sé, que tiene muchos primers, rubores, cosas así que valen más la pena la inversión y vas a tener muchos más productos así para probar diferentes fórmulas, divertirte un rato con maquillaje y obtener más valor por tu dinero. Otra cosa que también es útil mencionar en esto de priorizar no es solamente en productos de maquillaje, sino en las cositas que gastas día a día. Por ejemplo, si siempre te levantas tarde y te da flojera hacerte desayuno en la mañana o desayunar y te vas a la escuela o al trabajo y allá gastas en desayuno, creo que podrías ahorrar de esa forma si te levantas un poquito más temprano o en la noche lo dejas preparado y ya no lo compras en el lugar de trabajo o en la escuela. Así no sé, te ahorras unos cuantos dólares o unos cuantos pesos para llegar a ese producto de maquillaje más rápido. Lo mismo si tomas café de Starbucks muy seguido o aprovechas la promoción de 2x1 los jueves en helado, que no me pregunten cómo sé eso. Entonces es priorizar qué cositas puedes recortar de tus gastos diarios para invertirlo más en ese maquillaje que tanto quieres. Y listo, digamos que por fin juntaste y lo compraste o te lo trajo Santa o lo que sea y ya tienes el maquillaje que tanto querías. El último punto, por tonto que suene, por obvio que suene, es usa el maquillaje. Y ya sé que parece tonto, pero a veces lo tenemos y parece que ya lo tenemos y ya, se acabó y ahora estamos viendo qué otra cosa vamos a comprar. Úsalo para que te des cuenta cuánto tiempo tardamos en acabarnos. Ni siquiera voy a decir una paleta de sombras porque sé yo nunca en mi vida me he acabado una, pero una base, un primer, un labial. Tarda meses de diario maquillarme. Yo me maquillo como unos 3 días al mes, no me maquillo y eso porque a veces no tengo tiempo, pero si por mí fuera me maquillara todos los días y sería súper feliz. Pero aún así, maquillándome prácticamente 365 días al año, no me logro acabar los productos. Me los acabo muy lentamente. Y a veces es ahí donde nos preguntamos, ¿para qué estoy, piense, piense, piense en comprar más? Si ni siquiera estoy disfrutando los que ya tengo y tanto soñé con tener. Y estos han sido mis tips para sobrevivir en estas ventas de Navidad y no morir en el intento. Y también no terminar pagando como con este meme que se me ocurrió y se los puse en mi Instagram. Y alguien de ustedes me comentó, sí, para no pagar con el riñón ni tampoco con cuerpo Matic. Muchas gracias por ver, chicas y chicos. Me encantaría dejar en los comentarios qué otros tips ustedes darían para no perder la razón ni el bolsillo sobre todo este maquillaje hermoso y tentador que tenemos a nuestro alcance. Denle like si les gustó el video. No olviden suscribirse al canal antes de irse y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.